Para IFBB Colombia, aquí logré el primer lugar en Baltimore Grand Prix. Víctor Martínez, saludándolo a todos. El Calife, gracias por todo el apoyo allá y nos vemos pronto. Gracias. Hola, mis queridos amigos de el IFBB Colombia. Aquí su compañero Fabiano Orozco quiere mandarlos un saludo y desearles lo mejor para la próxima competencia del próximo agosto, el IFBB Colombia. Y como regalo para el Campadón Absoluto, he decidido mandar este hermoso cinturón que van a ver aquí mismo. Creado por mi amigo Steve Cardillo, que hay que darle muchas gracias por esto. Y quiero decirles, amigos míos, que nunca se rindan en sus sueños. Su carrera que han escogido, solamente ustedes pueden llegar a sus metas como fisicoculturistas, como padres de familia, como hermanos, como hijos, en su vida social, en todo lo que requiere esta vida. Es muy importante tener un balance. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser profesionales. Así que yo sé que ustedes están luchando por su sueño. Les deseo lo mejor. Espero encuentren la felicidad en todo lo que hacen. Y como les dije anteriormente, este es su regalo. Que Dios los bendiga.